Muy buenos días, Ecos Today es presentado por Prodo Banco Grupo Proamérica. Hoy es miércoles 6 de enero. Arrancamos con CEO Panel. Este jueves 7 de enero, a través de las redes de Ecos, estarán en vivo Eduardo Izurieta, CEO de Salud S.A., Vito Muñoz, CEO de Arco Banek, y Mónica Heller, CEO de M. Heller Group, para hablar sobre negocios disruptivos. El panel estará conducido por Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. En Cifras al Día, el éxito de los negocios defenderá de entender a los consumidores y sus nuevos hábitos de consumo. El estudio Future Consumer Index, de EY, reveló que el 39% de los encuestados comprará más por internet que en tiendas físicas. A nivel global en 2020, un 40% de los artículos de belleza y maquillaje y vestimenta se adquirieron principalmente en línea. Le siguen los productos de cuidado personal con un 32%, productos de cuidado del hogar con un 28% y alimentos empacados con un 23%. En negocios, Ecuador exportó 646 millones de dólares en productos mineros durante los primeros 10 meses de 2020, lo que representó un incremento del 176% respecto al mismo periodo de 2019, cuando éstas se situaron en 234 millones. Así, la minería se mantiene en cuarto lugar de los productos más exportados. En Lifestyle, the all-new Hyundai Venue, ordinario jamás extraordinario, sobresale por su potencia y ligereza, que lo hace en el SUV compacto, digno de admiración. Gracias a su motor de 1.6 litros y 122 caballos de potencia, el placer de conducirlo será el mismo tanto en carretera como fuera de ella. Su exterior robusto destaca el aspecto aventurero y deportivo, mientras que en su interior, la conectividad atrapa los sentidos de los más jóvenes. En sostenibilidad, la ONU proclamó el periodo 2021-2030 como la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Tema de gran relevancia, cuando hay graves afectaciones de los ecosistemas con la sobrepesca y la contaminación de los mares. Una de las prioridades en estos 10 años será reforzar y diversificar las fuentes de financiación, ya que en la actualidad los países dedican a las ciencias oceánicas entre el 0,04% y el 4% del dinero invertido en investigación y desarrollo. El líder destacado de la semana es Stéphane Bancel, el ciudadano francés de 47 años. Se convirtió en el CEO de Moderna Terapeutics en 2011 y actualmente posee el 6% de sus acciones. Con una fortuna valorada en 3.500 millones de dólares, se convirtió en un multimillonario cuando el 18 de diciembre, la vacuna contra el COVID-19 de Moderna fue la segunda en ser aprobada en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.